Bueno, vamos a arrancar con el tema Cronológicamente, independiente, para incorporar tiene que levantar las inhibiciones, ¿verdad? Las inhibiciones que en este momento son tres Son tres, porque como noticia, ya primera noticia, hay que decir que a partir de hoy se hizo efectiva la inhibición de Paysandú Ya es inhibición y es la tercera Gastón Silva, 1.300 Defensor Sporting, 1.177 Que van a ser 180 por el plan de pago que propuso Independiente Y Paysandú, que acá me pasa el abogado de Paysandú 136.000 dólares más intereses Es lo que finalmente es la deuda por los derechos de formación de Pocho Segovia Más de 1.600.000, las tres juntas Claro, lo que pasa es que no se va a pagar todo junto O sea, por ejemplo, están esperando las propuestas Yo no me quiero meter en muchos detalles porque después se cae y el culpable es el periodismo Pero sí digo que a una de ellas se le propuso un plan de pago en partes iguales de cuatro cuotas Y a las otras dos de diez cuotas Entonces Independiente pagando un porcentaje menor Ahora voy a hacer las cuentas 31 ¿Qué querés hacer? Y... Yo creo que con menos de un millón Con menos de un millón Independiente puede levantar estas tres Bueno Así que no, 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 no Buenas negociaciones, poco dinero Ojalá Y la posibilidad de levantar esas tres Y que Independiente pueda incorporar Antes de que caiga la de América Antes de que caiga la de América Dicho sea de paso O sea, esto está bien encaminado Digo que pude hablar con todas las partes Es decir, el abogado de Defensor Sporting es el mismo de Paisandú Hay buena predisposición de ese lado El entorno de Gastón Silva tiene muy buena predisposición Negociación que está llevando adelante Fabio Fernández también Creo que va a llegar a un acuerdo Y se van a levantar las tres inhibiciones A partir de ahí, Independiente por ahora puede incorporar Sí ¿Cuál es el temor? Que llegue lo de la América de México Lo de la América de México Se esperaba que llegue para la semana pasada No llegó Se esperaba que llegue para esta Por ahora no llegó Está el Mundial de por medio Que puede caer o no ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, haga el paréntesis No me gusta de... Sé que es así, eh Pero no me gusta que sea así Tienen el temor de que lleguen No, esto antes de que ganen las elecciones Sabían que esto iba a llegar Que tenían que tener la plata No pueden estar con miedo a que llegue La inhibición de la América Porque va a llegar Y vos vas a tener que pagar Y no es una deuda que abriste un cajón De los muchos que abrieron Y saltaron deudas que no esperaban Esto también, digámoslo, digamos todo Pero esto sí sabías que iba a llegar Entonces no te puede sorprender O vos tener miedo de que llegue Y no lo puedas pagar Porque vos sabías que lo ibas a tener que pagar Sí, acá el tema es que Se intentó negociar Que en realidad la dirigencia Lo que decía Y esto lo tuvimos acá los dirigentes Vamos a negociar Decían Vamos a tratar de abrir un canal de negociación Es más, sabían que Independiente Le incumplió dos veces Y que era difícil Igual Digo que para mí Hubo errores en la negociación Uno lo hemos dicho acá Estaban yendo por una vía Enseguida se fueron por otra Equivocada Y también dijimos Que la persona que mandaron de México acá No era la correcta Y así le fue Propuesta Y al ratito El rechazo Con lo que hemos publicado en Twitter En líneas generales No culpan a esta gestión Lógicamente Decía Por lo reiterado Sin cumplimiento de Independiente Es por todo lo que incumplió La gestión anterior Por la mala fe de Independiente Fue la gestión anterior Que le prometió algo Para que te levante la inhibición Cuatro cuotas Le pagaron la primera No le pagaron nunca más No le respondían después los llamados Entonces Un montón de malos manejos Que hubo Que queda como culpable Independiente Entonces Acá por más que cambiaste La carita de dirigente Sigue siendo Independiente El deudor con el América de México Y el América de México Tiene sus presupuestos Sus cuestiones Y obviamente Cuentan ya con esa plata Para lo que va a ser La temporada 2023 Prometerle un plan de pagos ¿Cuánto le podés decir Tota? Uno y medio Como le mandó mi Independiente Lo mismo que el anterior Te van a decir Ah dale Te firmo uno y medio Y me pagás el resto No No Ya no te lo van a decir Por eso Pero Si digo que Se advirtió Creo que un camino Que no lo respetaron Se dijo Y lo dijimos Desde el programa también Que la persona Estaba trayendo No iba a aportar soluciones De hecho Fue muy extraño Que Independiente Propone El otro día Puse la propuesta De Independiente Y muchos me decían No me dan las cuentas U otros copiaron mal Y pensaron Porque Independiente Propuso Hasta diciembre De este año Una cuota De un millón y medio Antes de febrero 23 Uno 700 Hasta ahí vas Tres 200 Y después 700 mil dólares Y yo puse en tres cuotas No es que son Tres cuotas 700 Tres 700 Partido en tres cuotas Era 200 200 y 300 La última Y vos decís Pero cómo Si la deuda es 6 Y vos le ofreciste Tres 200 Bueno porque esta persona Le dijo que Había que continuar Con el laudo anterior O sea con la vieja deuda Sin contar todo lo que es punitorio Pero no nos olvidemos Que Independiente Hace unas semanas atrás Le mandó una propuesta Por 6 millones Sí De uno y medio En cuatro años Y también le dijeron que no Entonces Cuanto menos es raro Volvió rechazada La oferta de la América De México Yo creo que Quieren seguir insistiendo Para mí va a ser difícil Y va a tener que conseguir Toda la plata independiente Ahora con algo A favor Desde que llegue Tota Todavía no llegó O sea si llega hoy Sí Hay 45 días Para que quede firme Bien Es decir Ya tenés 45 días De mercado de pases Y vos levantás a las uruguayas Sí Por eso es imperioso Para la agencia independiente Levantar esto ya Sí Cuanto antes levantar Estas tres inhibiciones Y empezar con lo que se pueda En renovaciones Bueno la repesca Creo que se puede Renovaciones de contrato Refuerzos de lo que tengas Ahí a mano Por lo menos Para ir completando El plantel Este Y después Más llegado Diciembre Enero Este Ya empezar a darle Más forma A un plantel Que a partir de mañana Segundo título Que vamos a dar O bueno Tercero con esto Que estamos contando Las inhibiciones El tercer título Es que mañana Ya hay reunión Entre Pablo Caballero Y Leandro Estilitano Que está llegando al país Y que ya mañana Va a tener una reunión Por el tema Refuerzos Con Leandro Estilitano Y ya